Hola, muy buenas noches. Soy Lucelia Alpizar y el día 29 de junio se firmó la nueva ley político-electoral y a partir de entonces las mujeres tendrán el 50% de las posiciones en los cargos de elección para diputadas locales y federales en esta ocasión, 2015, y a partir del 2018 el 50% en los cargos en el Senado de la República. Si bien esto es un gran logro en la lucha de las mujeres, es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para que las mujeres demuestren su capacidad en la política, su determinación para hacer política y puedan dar a la sociedad y transformar esa oportunidad en la sensibilidad social que la gente está esperando de las mujeres en la política. Es importante que las mujeres concienticen que en esta oportunidad deberán hacerse las cosas como la sociedad espera de las mujeres. Una política limpia, una política transparente, una política responsable, una política en donde la sensibilidad de las mujeres se transforme en políticas públicas para los gobiernos desde los congresos locales y federales. Por eso es importante el papel de las mujeres a partir del 2015, porque compañeras, esto todavía no termina. El camino para llegar a la paridad, a la equidad de género en los cargos de gobierno, todavía nos falta un buen trecho por caminar. Por eso es importante hacer las cosas como la sociedad espera, como la política espera y necesita de las mujeres. Para que la sociedad vuelva a creer en la política es la oportunidad para las mujeres de devolverle a la sociedad esa confianza en la política. La política es un arte para servir a la gente. La política es una ciencia que nos da la oportunidad de acercarnos a la sociedad, de involucrarnos en los problemas sociales y de tener sobre todo la satisfacción de poder resolver o trabajar para resolver esos problemas. Mi nombre es Lucelia Alpizar y nos vemos en la próxima.